Hola gente, bienvenidos otra vez a Completing the Mission. Teniendo en cuenta que el vídeo anterior ha durado literalmente 5 minutos, que es muy poquito, vamos a volver a jugar y de nuevo vamos a elegir a Ellie. Ellie me encanta, lo siento. Y vamos a ir con la opción de que ayudemos al clan Topat y nos convertimos en los líderes, ¿de acuerdo? Del clan Topat, así que vamos a ello. Preparacións are nearly complete. Should be able to launch within the hour. So this is the Topat clan secret base. Sign me up. Whoa, what happened to that guy? Henry, you're back. I took charge in your stead. I hope you don't mind. I'm Ellie. I'm new here. What are you guys up to? Well, Henry, remember that orbital station idea we were talking about? We went ahead with that plan. We've got all of our assets in there already. Once the final preparations are complete, we'll be ready to launch into orbit. That should keep us far away from any governments trying to bring us down. We should be able to... Hey, uh, jeep. Hey, what did I tell you about calling me that? Henry is the chief, remember? Oh, okay, yeah. We're under attack. Hostia. You two, get to the rocket. Henry. One, two, three. The rocket is launching in five minutes. Do something. Esto va a ser de Fallout. Do something. Super punch. ¿Y ahora qué genio? Los topas te recordarán siempre como un héroe. A ver. Very accurate targeting system. Básicamente un sistema de apuntado super preciso. Sí, es de Fallout, tío. Va a fallar todo, ¿verdad? 95%, ¿eh? Esto se podría aplicar a todos los juegos que tienen porcentajes. Literal. XCOM, te estoy mirando a ti. ¿Vale? Molaría abandonarle. Vamos a abandonarle, tío. Just wait till my friend gets here. Yeah, sure. Lol. Que le hemos abandonado. ¿Vale? ¿Estás abandonado? Vaya. Eso ha sido el karma. Vale. Con esto la vamos a reventar. Voy con el helicóptero. Just wait till my friend gets here. Yeah, sure. Joder. Just wait till my friend gets here. Yeah, sure. Bomba ha sido plantada. ¿No es un EMP? Me encanta, tío. Eso de Overwatch, de Macri. It's high noon. Ok. Que bueno, tío. Esto es del Zelda, ¿no? Sí. What a stunning performance. Esto es un juego de palabra. ¿Vale? Así os lo voy diciendo. Aprended cositas. No sé, por si no lo sabíais. What a stunning performance significaría como que actuación tan impresionante, ¿no? Stunning se puede traducir como impresionante. Como algo que te deja sin aliento. Algo guay, ¿no? Pero también significa aturdir. Que es lo que ha hecho el Tune Boomerang. Entonces es un doble sentido. Ok. Vamos con la flauta. Lo tomas por culo. Style on them. No te voy a mentir. Eso fue muy estiloso. Joder. Supongo que estos eran más referencias. Ya os digo. Ponedme en los comentarios las referencias que yo soy incapaz de entender. Porque es muy difícil. Pillar todas y cada una de las referencias, tío. Aquí hay muchísimas referencias. Charge. Esa es una referencia a World of Warcraft, tío. A Leroy Jenkins. No puede ser. Oh my god. Él simplemente ha entrado. Oh, me encanta. Es buenísimo. Te lo juro. Oh, en la hostia. Dual tech. Enrique también va a morir, ¿verdad? ¿O no? ¿No? Joder. Henry. F por Henry. Inversor de gravedad. Seguro que sale bien. Tanque abandonado. Aunque no sé de qué va a servir esto, pero bueno. De verdad. Lo va a matar. Otra vez. ¿Sabes? Podría te derrotar ahora mismo y nadie lo sabía. Pero, ¿por qué hago eso? Si te viven ahí, te ponías en la línea para salvar el Toppat Clan. Te ganaste mi respeto. No puedo pensar de una persona mejor para nos llevar. Niiice. Gracias a los esfuerzos de Henry, pudimos establecer nuestra station de orbital. Desafortunadamente, perdimos algunos de los miembros durante la ruta. Con la station en órbita, pudimos ir a cualquier lugar en el planeta con la ruta. Por favor. Eloy fue oficialmente recruitada en el Toppat Clan y de la ruta de la ruta. Me y mi hombre con la ruta de la ruta, pudimos gozar los opertos del Klan. Para hacer varias operaciones sucesivas. ¡Toppat King! Nice, que chulo tío, me encanta Ok, vamos a A ver los fails De acuerdo, aquí vamos a usar el summon ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No Ya mero Joder, ha tardado demasiado Efe, pues na Maravilloso, venga Vamos a ver más fails Buena Los cinturones de seguridad Vamos a ir con Ellie Pero ella es la que conduce Perfecto, vale Y ahora vamos a ir con El otro señor No sé cómo se llama tío, ahora mismo Ah, es verdad Se llamaba hombre de mano derecha Hostia Joder, ha reventado tú el cohete Ok Y vamos a ver con la nube Oh, siempre se acaba en el peor momento Ok gente, pues nada Eso sería todo Por esta combinación Es la última combinación en la que aparece Ellie Al menos como nuestra aliada Guiño guiño Y nada Poquito más que decir Espero que os haya gustado Hoy como digo Seguramente habréis tenido vídeo doble Porque el otro era muy cortito Así que nada Muchas gracias Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós